Quiero empezar hablando con lo que este varón, este científico, Albert Einstein, todo es energía y eso es todo lo que hay. Igual a tu frecuencia, a la de la realidad que quieres, y no podrás evitar tener esa realidad. Es lo que hablábamos la semana pasada, o más bien, sí, la semana pasada, en la clase anterior, la 24, del salto cuántico, de tener esa otra realidad. Pero es precisamente esto, porque todo es frecuencia. Lo voy a repetir, igual a tu frecuencia, a la realidad que quieres, y no podrás evitar tener esa realidad. Esto, dice Albert Einstein, esto no es filosofía, esto es física. Y luego, en otra frase de este científico, dice, la intuición es un regalo sagrado y la mente es un fiel sirviente. Pero hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y ha olvidado el regalo. Recordemos que ya hemos aprendido, estudiado un poquito acerca de la intuición, que es parte importante, que nos ayuda a traducir toda la información que se recibe del universo, nos ayuda a entenderla, ahora sí que como que la traduce para que nuestro cerebro pueda comprenderlo. Entonces, la intuición es importante, es importante el aprender a escuchar la voz de la intuición. Bien, también hay otra frase que quiero mencionar con ustedes como introducción a la clase. Lo que escojas con tus emociones, hemos estado hablando mucho de las emociones, que son parte relevante, importante en nuestra vida, porque realmente la vibración de la emoción, eso es lo que nos va a atraer, lo que es la ley de atracción, no nada más son pensamientos, sino es pensamientos y emociones, y eso va a ser un camino neuronal, ahora sí que en nuestro cerebro, donde va a empezar a guardar información en el subconsciente, formando los famosos programas. Dice, lo que tú escojas con tus emociones, es lo que el universo va a escoger contigo. Eso es, eso es lo que vas a atraer, eso es lo que vas a atraer. Entonces, dése cuenta la ley de atracción una vez más. Ahí están las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones finalmente envían esas vibraciones, y por la ley de atracción eso es lo que va a estar atrayendo pobreza, a situaciones de calamidad, o personas, personas que son, ahora sí, que resuenan con esa vibración, y como hablábamos en una ocasión, lo que tiene que ver con la cuestión de las parejas, dice, es que siempre me toca a las mismas personas, pues es que hay un programa dentro de esa persona, hay un paradigma, hay una emoción ahí, que está enviando esa vibración, y pues eso es lo que atrae a su vida. Vamos a ver en la parte de la Biblia cristiana, la ley de la atracción, que es lo que nos está mostrando, y fíjense qué interesante, Marcos 11, 22, dice, Yeshua les dijo, confíen en Dios. Esa parte de confíen en el hebreo, bien, es como lo que es emuná. En otras ocasiones lo hemos mencionado. Hebreos 11, 1, dice, confiar, muchas, la gran mayoría de las Biblias lo traducen como fe, pero fe, así nada más fe solita, como que no te da mucha información, traducción, pero realmente la traducción, lo que es el significado a fondo de lo que es emuná, es confiar. Y algo que aquí me llama la atención en 11, 1, precisamente 11, 1, que trae los tres unos, confiar en Dios, es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Si se dan cuenta, aquí la emuná, lo que es la confianza en el eterno, en el Dios, en el universo, está hablando de confiar, pero fíjense, de estar convencido. Y ahí entra la parte importante de lo que es la intuición, esa parte interna. No sé por qué, pero yo sé que es por acá, estoy convencido, tengo esa seguridad, fíjense, y empiezas a aprender a confiar en esa voz interior. Y aquí lo llama, dice, estar convencido de algo que existe, aunque no lo puedas ver. ¿Bien? Entonces, esta parte nos está hablando de la ley de atracción y que tiene que ver con lo que hemos escuchado como fe que realmente es emuná. ¿En qué persona te quieres convertir? Ahora, hablando de la ley de atracción, aquí vemos a una dama que está como ida, ¿no? Pensando en la posición de los ojos, mirando alguna cuestión, reflexionando. Y una de esas preguntas que nosotros debemos estar reflexionando es, ¿en qué persona me quiero convertir? Haciendo lo personal. aquí dice, ¿en qué persona te quieres convertir? O sea, para ustedes. ¿Qué es lo que quieres obtener? ¿Qué deseas alcanzar? Y en las anteriores hemos hablado del ensayo mental, de visualizarlo en nuestra imaginación. ¿Sí? Y aquí viene la otra pregunta. ¿Todo eso que tú estás deseando, queriendo alcanzar, ser, lo estás visualizando con emoción en tu imaginación? Y aquí vuelvo a resaltar la emoción. ¿Por qué? Porque la ley de atracción está basada precisamente en la, en ese pensamiento y en esa emoción. Es un binomio, hacen sinergia, pero finalmente lo que atrae es la emoción. Entonces, estás visualizando con emoción en tu imaginación eso que tú quieres lograr, eso que quieres alcanzar. Es importante, muy importante, porque tú puedes imaginarte, pero no hay emoción acá. Y una de las cosas que he experimentado a lo largo de mi vida, que las cosas que el cielo me ha permitido disfrutar, experimentar, hay una emoción, había una emoción, había un pensamiento, un pensamiento que venía siendo un pensamiento, un deseo, pero había acá, esa suma de la emoción me emocionaba al imaginarme estar en un lugar, estar en un lugar o ser parte de algo, en fin. Y estaba yo recordando que hace muchos años llegué a un grupo donde se reunían diez mil personas y viendo ahí el lugar, el auditorio y los conferencistas, yo estaba ya sentado hasta allá atrás, allá atrás. Y yo nada más pensé como un deseo y una emoción, cómo me gustaría a mí poder estar ahí y dar una conferencia. Pero había ese deseo y esa emoción y me imaginé ahí parado compartiendo esa conferencia a esas diez mil personas. ¿Y por qué crees? Al paso del tiempo yo me mantuve con eso, como les digo, el cielo, el universo, empieza a acomodar las cosas, te empieza a conectar y ¿qué crees? Estuve ahí dando una, no una vez, como ocho veces estuve en ese auditorio dando conferencias en diferentes ocasiones por varios años. Entonces, fue una experiencia que se atrajo porque hubo un pensamiento, me lo imaginé, hubo esa emoción bonita, hermosa, que me daba una sonrisa al imaginarme eso y se atrajo. Y algo que le puedo decir es que eso, el universo, el cielo, nuestro Padre Eterno, empieza a acomodar las cosas para que se den. y así como esto, te puedo platicar muchas experiencias que, 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 pues, nuestro Padre, mi Padre, o nuestro, porque también es el tuyo, nos ha, me ha permitido vivirlo. Por eso te platico esto, es tan importante el pensamiento, la emoción, porque también, así como hay pensamientos, pues, nada buenos, baja vibración, con una emoción de baja vibración, por eso es que se siempre están atrayendo situaciones de baja vibración, personas de baja vibración, en fin. Entonces, esto es interesante. Voy a leerle. Ahora, el universo, lo que es el campo cuántico, el plano astral, el reino espiritual, en fin, como tú quieras llamarle, es lo mismo, está lleno de posibilidades, son infinitas, están a nuestro alcance, y en este plano terrenal somos energía dentro de un cuerpo-mente, por supuesto, somos energía y somos parte de ese universo, nosotros somos una extensión de ese universo aquí, de esa energía divina. Ahora, la que muná, como le han traducido muchas Biblias, como fe, pero en el idioma original habla de esa confianza y habla de entrenamiento, y no pierdas de vista esas dos palabras, confianza, entrenamiento. Significa que las cosas que tú y yo podamos vivir y pasar en esta vida, pues nos están entrenando, ¿a qué? A confiar más en el universo, a confiar más en nuestro Creador. Entonces, todo lo que tú y yo vivamos, todo lo que tú y yo pasemos, es entrenamiento, entrenamiento para confiar, para confiar cada día más. nosotros debemos aprender también, aprender a entrenar nuestra mente, porque si nosotros entrenamos a nuestra mente, pues tenemos un acceso ilimitado al universo en donde están todas las posibilidades, pero necesitamos entrenar nuestra mente. Nuestra mente tiene una estructura que, como hemos estado hablando en estas últimas clases, que los primeros siete años nos van entrenando, nos van enseñando, nos van programando esos paradigmas que nos van a regir, que van a traer ese estilo de vida. Como decíamos de Donald Trump, que creció con personas de negocio, su padre, en fin, y aprendió que aunque estuviera quebrado en ceros, se volvía a levantar. ¿Por qué? Porque tenía una mentalidad de abundancia y eso es lo que atraía. ¿Y por qué otras personas teniendo tantas habilidades, teniendo un potencial, solamente están atrayendo calamidades y problemas? Pues como hemos aprendido, están etiquetando su dinero, están con paradigmas de baja vibración y todo eso es lo que van a traer, no tan solo con el área del dinero, sino también en otras áreas, en su vida personal, en su vida matrimonial, en su relación con sus hijos, en fin. Por eso vemos que Yeshua, Yeshua conocía perfectamente la ley de atracción y por eso les dijo a sus discípulos nada les era imposible porque él sabía cómo funciona la ley de atracción de los pensamientos, las emociones, las palabras, el confiar. Entonces, Yeshua enseñó el poder de las frecuencias, del amor, de la unidad, porque somos uno con la fuente del amor. Por eso, cuando Yeshua hablaba del amor, ama a tu prójimo, que la Biblia, hablando de la Biblia hebrea, o lo que es el Tanaj, la Torá, ¿sí? ¿Cuál era la esencia? Era el amor, eso fue lo que enseñó y el amor es una vibración y por eso estaba enseñando a sus discípulos como parte de esa ley de atracción, de vibrar alto para poder atraer cosas de vibraciones altas. y todo esto, fíjense, cómo hemos ido avanzando, conociéndonos cada vez más, ¿sí? ¿Qué es lo que sigue? Lo que es el cerebro, el cuerpo, cómo es una curación cuántica, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Por supuesto que hay muchas maneras y maneras sencillas de hacerlo, lo que es el cerebro y el cuerpo, la comunicación que hay entre el cuerpo y el cerebro y cómo es esa curación cuántica, que es lo que sigue, ¿sí? Y pues bueno, esto es lo que estamos viendo en cuanto a los centros de energía, cómo poderlos activar, activar para que estén funcionando, para que estén, este, ¿cómo se dice? fluyendo, que no haya bloqueos que puedan reflejarse después en situaciones mentales, psíquicas, enfermedades físicas, en fin.